El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que la violencia criminal plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas de México y a la democracia misma. Señaló que en el tema de inseguridad, la competencia de la autoridad electoral ha sido rebasada, y dijo la responsabilidad de su atención involucra también a otras autoridades nacionales y locales. Las elecciones ordenadas son la mejor respuesta a la violencia que busca privar a los ciudadanos de sus derechos a elegir a sus líderes nacionales y locales libres de intimidación. Las elecciones brindan un momento a los ciudadanos para unirse, debatir y decidir quién los va a liderar y con qué propósito, así como para renovar su compromiso con los ideales democráticos. Al dictar la conferencia Paz y Democracia en el Instituto Nacional Electoral, el también Premio Nobel de la Paz en 2001 advirtió que la percepción de que la democracia no da resultados es un terreno fértil para el ascenso de líderes autoritarios. Detalló que de acuerdo al Latinobarómetro de 2016, el apoyo a la democracia ha disminuido por quinto año consecutivo, particularmente en México. Existe la percepción de que la democracia no está dando resultados, lo que se refleja en niveles más bajos de participación electoral, de creciente membresía de los partidos políticos y la disminución en la confianza a los políticos y las instituciones, lo cual crea un terreno fértil para el ascenso de líderes autoritarios. Se necesitan acciones urgentes para poder responder ante estos retos. Debemos abordar tanto la desigualdad económica como política y acercarnos a los grupos minoritarios y a los jóvenes para lograr una democracia más incluyente. Ante la también invitada Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, Kofi Annan puntualizó que el debate entre ciudadanos y líderes políticos resulta crucial para crear confianza y certidumbre en la elaboración de leyes y su cumplimiento. En este sentido, reconoció los esfuerzos del INE en crear un espacio para los debates. Su trabajo es un claro testimonio de la destacada resiliencia y determinación del personal del INE y de más de un millón de ciudadanos voluntarios que apoyarán las elecciones el próximo julio. Los organismos electorales aquí en México y alrededor del mundo son los garantes de la integridad electoral, que es la base de la democracia. Pero no pueden tener éxito por sí mismos. No pueden tener éxito ellos solos. Los líderes políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben hacer su parte y deben ser fieles a los valores e ideales de la democracia. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que a 35 días de que concluyan las campañas electorales, los factores que inciden en el binomio paz y democracia son responsabilidad compartida de todos los actores. Con información de Susana Cerezo, Notimex.